Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. El gusto de volvernos a encontrar en este nuevo amanecer del campo que hemos denominado con Mónica de Michelis, agroindustriales. La necesidad de estar permanentemente hablando de la coyuntura, sí, pero de algo más, de una Argentina que crece, de una Argentina que aporta valor, de una Argentina que todos los días se levanta para tratar de hacer cosas más importantes. Y se nos viene la vidriera del campo, se nos viene Expo Agro, y hoy tenemos jerarquizados especialistas que van a estar en Expo Agro, que enseguida le estamos contando, pero no me puedo olvidar de la dama, porque si me olvido de la dama después... Usted sabe lo que le pasa. Ya, exacto. ¿Cómo le va? Ya sabe los riesgos, ¿cómo anda? Todo muy bien. Se lo ve muy hermoso, como siempre. Y no es para ponerle un marco, le soy sincero, pero de todas maneras hacemos lo que podemos. Bueno, Moni... Aprovechemos hoy que tenemos cámaras, porque digo todo esto en radio, es limitable. Es por eso nos ponemos lejos. Bueno, Moni, nos acompañan hoy. Sí, nos acompañan. Entonces, el ingeniero Mario Bergachini, Linda Manfredi, especialista en agricultura de precisión y agregado de valor en origen. Así es, perfectamente. Jorge Scopa, presidente de FACMA, Federación de Contratistas de Máquinas Agrícolas. ¿Es así? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Fernando Bauza es líder de Precision Planting para Latinoamérica Sur. Luis Adrobert, que es ingeniero agrónomo. Estos dos últimos también. No, representante, sí, de... No, responsable, era con R, ¿viste? Pero después de cuando llegás al final, responsable de ventas de D y E. Bueno, cuatro referentes... Van a compartir el micrófono, así que... Ellos dos. Ya lo tenemos. Bueno, se viene Spogro con mucha presencia del campo, porque el campo hoy está viviendo otro momento, está viviendo otra cuestión, otra Argentina, pero Mario, vos que de alguna manera representás al sector público y que también has vivenciado este tema de la precisión, de la dinámica de precisión, ¿cómo ves que se puede llevar y qué cosas se podrán observar apuntando, creo, al 2025, al 2050? Porque ya los tiempos se nos acortan. Sí, es un buen cambio el que ha introducido Spogro en lo que sea la dinámica, que le da un contenido más práctico, más didáctico, más de contacto directo con los técnicos, con el demandante de la tecnología, los oferentes de la tecnología también ven las posibilidades y no es que diferencien uno mejor que otro, sino uno que se adapta más a su sistema productivo que otro y puede llegar a concretar algunos negocios. Bueno, cuando hablamos de agricultura de precisión hay que incluir a la ganadería de precisión, porque también tiene mucho que ver, primero se logra la eficiencia en la biomasa, el forraje, el maíz, el sorgo y después indudablemente eso se transforma en proteína animal, entonces tiene mucho que ver la eficiencia también de la ganadería de precisión y tenemos novedades para mostrar en Spogro en ese aspecto y en todo lo que tiene que ver con hacer una agricultura más precisa, ya sea con las máquinas directamente porque tienen una prestación más precisa, que eso no es agricultura de precisión, es hacer una mecanización más precisa y después lo que se llama agricultura por ambiente, que tiene que ver con una cosecha de datos, un análisis de datos y posterior análisis y prescripción y la ejecución de ese manejo de insumos y cultivos por ambiente. Jorge, ustedes tienen un rol por supuesto protagónico en el campo argentino y sé que la presencia de ustedes este año va a ser mucho más fuerte con otras entidades también dándole un marco de trabajo conjunto. Sí, hola, buen día Horacio, ¿qué tal? Mirá, realmente es como vos decís, yo creo que este año es de una nueva etapa, por eso estamos llamando a todos los contratistas para que estén en Spogro, se va a llamar el campamento del contratista, va a ser un predio importante donde vamos a estar de todas las entidades del país, donde todos los que van a manejar las maquinarias en las mega muestras van a ser puros contratistas, así que también aprovecho por este medio de invitar a todos los contratistas oyentes, yo sé que tu programa es muy escuchado, hay que estar, hay que estar muchachos porque viene una nueva etapa en nuestro país donde hay que ver todas las novedades que muestra a Spogro, principalmente este año que es un año de despegue, un año de ir pensando cómo vamos a encarar el futuro de Argentina, como bien dice Mario, acá veníamos de años estancada la producción, digamos en 100 millones de toneladas, pero yo creo en este gobierno, en este nuevo modelo de país y bueno, qué mejor el arranque que sea en Spogro. En Spogro con todo el potencial de la gente que invierte, nosotros invertimos el 50% de la maquinaria, la invierte el contratista, entre el 50 y el 60%, así que bueno, desde ya quedan invitados y bueno, la presencia nuestra no va a ser solo para visitar, sino para ser más socio, para ver toda la tecnología de alta precisión, que eso es fundamental en nuestras máquinas y bueno, después vamos a hablar un poquito del tema de financiamiento, pero en principio te lo dejo ahí y le damos lugar a otro muchacho. Sí, a Fernando. Fernando Bauzo, vos sos líder entonces de Precision Planting para Latinoamérica Sur. Sí, así es. Ahora, ustedes, qué es lo que van a llevar, digamos, qué es lo que hace la empresa de ustedes en cuanto a siembra y a gestión, qué es lo que van a llevar a Spogro. A ver, nosotros como compañía somos relativamente nuevos en el mundo y acá en Argentina más todavía. En operaciones llevamos dos años comercialmente, con lo cual Spogro para nosotros es la oportunidad de poder mostrarle a todos los productores y contratistas que se acercan a la muestra qué es lo que hacemos. Básicamente y en resumidas cuentas nos dedicamos a producir equipos que ayudan a los productores a sembrar mejor y ayudan a las sembradoras a sembrar mejor. No fabricamos sembradoras, fabricamos equipos que hacen que la sembradora funcione mejor. Equipos que van en las sembradoras. Sí, losificadores, tubos de bajada, todos los equipos que en realidad ayudan a que la sembradora siembra mejor y además incorporamos electrónica que va en relación a lo que decía Mario recién. Todo esto de la agricultura variable, agricultura de precisión, tiene que ver con la capacidad de tomar datos, de gestionar datos y de poder transformar esos datos en información útil para que los productores y contratistas puedan ser más eficientes y más rendables. ¿Ustedes van a llevar esos equipos a Spogro para que se vean ya en las sembradoras o simplemente van a llevar sus equipos para instalarlos? No, la idea es que nosotros vamos a participar en dos situaciones bien diferentes. Una es con un stand en la muestra estática, pero también participamos de este espacio de dinámica de precisión. Y un poco la razón de estar ahí es que para mí todo esto que es tecnología me pasa a mí cuando yo me comparo con mis hijos, cuando agarro un teléfono nuevo, me cuesta tanto y lo veo a mis hijos que van tan rápido que en realidad lo que me parece es que es mucho más fácil cuando uno ve las cosas en funcionamiento, la capacidad para tomar decisiones y para entender cuál es la versatilidad o cuáles son los aportes que una tecnología puede hacer, es mucho más fácil. Siempre dicen que una foto vale más que mil palabras, bueno, yo creo que esta dinámica vale más que un millón de palabras. Sí, además que la estructura, digamos, interna que uno tiene es para determinada tecnología. La nueva, o sea, vos para tomar una tecnología nueva tendrías que dejar de lado la otra y entenderías fácilmente la nueva porque ya tenés incorporada una determinada, como nos pasa a los de otra generación, que nos cuesta más, pero remamos bien, ¿no? Sí, hay que desaprender lo aprendido y arrancar de nuevo, ¿no? Es distinto a los chicos, los chicos arrancan de cero, nosotros tenemos que desaprender, contar así para arrancar de otra manera, ¿no? Así es. Luis. Luis Orober, sí. Responsable de ventas de IE, obviamente también un compromiso para ustedes, ¿qué es lo que van a estar aportando este año? Bueno, de IE históricamente se ha dedicado a lo que es electrónica sobre máquinas agrícolas, a lo que Mario define como máquinas precisas, y por el otro lado se ha dedicado a lo que es agricultura de precisión, así que este año, más allá de ir con todos nuestros equipos tradicionales a la parte estática, donde vamos a estar con los pilotos, con banderilleros, con equipos de dosificación variable, vamos a estar llevando a la parte dinámica, algunos equipos específicos que si bien no son novedad en el mercado, muchas veces es compleja la explicación o complejo el ver cómo el equipo trabaja o cómo puede repercutir o incidir en el resultado del productor o del contratista. Hay tres equipos principales que vamos a querer estar mostrando este año en la dinámica, porque nos parece que es interesante el tipo de tecnología. tecnología, el primero y que ha sido la vedette de los últimos años en lo que es máquinas precisas, es un equipo de pulverización selectiva, lo que hace es detectar qué cosas son malezas y qué cosas son barbechos y abre la válvula solo sobre la maleza, con lo cual genera economías de herbicidas muy grandes y eso repercute directamente en el bolsillo del productor. Cuando hablamos de economías muy grandes hemos tenido, en los últimos años hemos venido siguiendo equipos que hemos puesto en la calle y estamos hablando de economías del 80% del producto. Es un montón, muchísimo. Sí, sobre todo lo hemos podido medir en volúmenes grandes de superficie. Hablamos de, el año pasado se hicieron casi 600.000 hectáreas en pulverización selectiva y el ahorro promedio debe haber estado arriba del 50% cómodamente. Y tenemos clientes donde el ahorro ha generado cerca del 90% del producto. Claro, es impresionante. ¿Y tienen otras dos tecnologías más una plataforma que están llevando? Sí, vamos a estar mostrando lo que es el equipo de dosificación variable on the go. No es un equipo nuevo en el mercado argentino, de hecho Mario y Erinta Manfredi lo han ensayado desde hace 15 años, Mario, 15 años probablemente. El equipo no es nuevo, entendemos que la tecnología no siempre se adopta cuando se lanza, sino que se adopta cuando se necesita y creemos que la nueva expectativa sobre gramíneas y maíz y trigo puede ser una situación viable para la adopción de ese tipo de tecnología. Es un equipo que mide la necesidad de nitrógeno de la planta en el momento y en el momento toma la decisión de aplicarle la cantidad requerida. Y vamos a estar presentando también un dron, que es un dron 100% autónomo en su vuelo, lo puede operar una persona que necesita capacitación y permisos específicos, pero que es bastante simple de usar. Bueno, hablando de precisión, nos vamos a ir a una pausa. Ustedes saben que estamos en nuestra casa, la verdad que un día de estos vengo y no me voy porque me atienden bien, porque tiene comodidades, porque tiene luz, tiene aire, tiene sol. Estamos en Agritotal, que este programa sale también a través de Agritotal, por supuesto en esta sinergia que desde hace algún tiempo venimos generando. Así que nos vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Gracias.